Desde este canal llevo ya mucho tiempo alertando a los hombres de que deben de ser más selectivos que nunca con sus relaciones con las mujeres. La atmósfera legal y social que se está generando en nuestras sociedades está cogiendo cada vez tintes más hostiles y discriminatorios en contra del hombre. Por lo tanto, es completamente esencial hoy más que nunca de que el hombre desarrolle la habilidad de identificar red flags en las mujeres para así no acabar con su vida destrozada. Así que hoy vamos a hablar de la mayor red flag que se pueden encontrar allá afuera en la actualidad. Y que les damos esta mensaje de que es ok ser un hombre. No es ok. Es necesario. Estos hombres están haciendo cosas imposibles. ¿Qué vamos a hacer sin hombres? Hoy hablaremos de la que es, en mi opinión, la más importante y sangrante. Lo cierto es que existen una variedad de red flags que de ignorarlas les pueden hacer también potencialmente mucho daño en una relación. Para el que no lo sepa todavía, yo misma escribí un ebook gratuito que se llama 15 red flags femeninas que todo hombre debe evitar. Y el link está abajo en la cajita de descripción. Entonces, ¿cuál es para mí la mayor red flag que se pueden encontrar y por qué? Las mujeres feministas. Seamos honestos, el feminismo que un día buscó la igualdad actualmente no existe. Y podemos decir que ha muerto en manos de una nueva ola de feminismo que lo ha fagocitado. Una forma que a mí me gusta ponerlo para que lo entiendan mejor es si vemos a las mujeres antes de la primera ola del feminismo. Con una demográfica que tenía muy pocas libertades, muchas restricciones y por lo tanto se sentía bastante herida. Cuando empezaron con el feminismo, se fueron al otro lado del péndulo y volvieron todo este movimiento básicamente un movimiento misántrico. Y lo que está sucediendo ahora es que la demográfica que está resultando ser herida son los hombres. Para muchos hombres ya es muy tarde, pero para aquellos de ustedes que sí están conscientes, tienen que tener mucho cuidado. Entonces no ir para el otro lado del péndulo una vez más y acabar en una situación donde se vuelvan misóginos porque muchas de ellas sean misántricas. Me da la sensación básicamente de que estamos yendo de un lado hacia el otro constantemente sin encontrar el balance en el medio. Pero como decíamos, este nuevo feminismo ya no va para nada de encontrar igualdad de género. Va más bien de poner a la mujer por encima del hombre y de discriminarlo con leyes que tienen perspectiva de género. Cuando escuchan el término de perspectiva del género, lo que están haciendo es básicamente usar un eufemismo. Lo que es decir que están usando algo que suena bien para en realidad referirse o definir algo que es mucho peor. Por ejemplo, cuando el feminismo habla de que están haciendo leyes con cierta perspectiva de género, a lo que se están refiriendo en realidad es que están haciendo leyes que están poniendo a uno de los géneros, que sabemos cuál es, generalmente una posición ventajosa sobre el otro. Cuando se quejan de que un juez no está aplicando perspectiva de género al dictar su sentencia, básicamente lo que están haciendo es señalar a ese juez por qué no aplica la ley favoreciendo a la mujer frente al hombre. Obviamente no podrían admitir esto porque entonces estuvieran admitiendo que su lucha realmente no va de igualdad, sino de poder, que es siempre lo que he dicho. Todos estos movimientos ultra woke, ultra feministas, lo único que quieren es poder y no paz. Sea o no feminista la mujer con la que estés, sí podemos estar ciertos que las reglas del juego han cambiado mucho y que por lo tanto tú te expones a varias desventajas y corres varios riesgos de los que tienes que estar consciente. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que te alejes de mujeres que sí se autodeterminan feministas y que son seguidoras de esta deriva de discriminación? Porque cuando ella se reconoce, se autoidentifica a sí misma como feminista, lo que te está diciendo es que está cómoda estando en una posición de víctima y que tú siempre vas a ser el opresor en la relación. Y esto en realidad desde un punto de vista manipulador es bastante ventajoso ya que siempre va a estar en una posición donde tú eres el que está haciendo el daño. Las personas manipuladoras muchas veces lo que quieren es generar cierto tipo de lástima de ti. Entonces si tú eres la víctima siempre, siempre vas a tener esta lástima, siempre entonces vas a ser como el mártir de la situación y tú siempre vas a ser la posición de opresor, la posición que está haciendo todo lo malo. Hagas lo que hagas por ella, sea lo que sea por ella, te deconstruyas lo que te deconstruyas. Esta reflack en realidad tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa buena es que en realidad es bastante fácil de identificarla. Basta con sacarle el tema de conversación y nada más que ella empieza a hablar podrás darte cuenta del nivel de adscripción a esta secta que ella tiene. Suelen estar bastante orgullosas de ser feministas y no tienen ningún reparo de ir pregonándolo por ahí. Razones por las cuales un hombre jamás debería casarse conmigo. Primero que todo soy feminista, así que cualquier cosa medio machista que hagas o digas, te lo voy a decir en tu cara. Segundo, porque no estaré de acuerdo con qué consumas. O nada, como ir a strip clubs o nada de trabajo sexual. Tercero, porque yo amo el 50-50. Pero cuando se trata de tareas domésticas, olvídate que yo voy a tener toda la carga mental de un hogar. Tú vas a hacer la comida, tú vas a lavar los platos, tú vas a lavar la ropa, tú vas a hacer las compras. Tú vas a hacer todo eso. Tú te vas a ocupar mentalmente de todo eso. Y yo también, obviamente. El 50-50 en el que no creo es en el 50-50 financiero. Así que gran parte de tus ganancias y tu sueldo voy a esperar que las destines a mí porque me amas y me lo merezco. Yo obviamente también contribuiré a la casa. Son dos cosas distintas. Mis hijos van a tener pronombres y nombres neutros y van a poder elegir la expresión de género que les salga del culo. Además, siempre encontrar en mi clóset la ropa más chiquita para ponerme para salir hacia la calle. Y hasta que Dios me lo permita, seguiré mostrando mi culo en mis redes sociales. Porque nunca va a pedir permiso ni para salir, ni para hablar, ni para actuar. Y la más importante es que si yo soy más exitosa, más adinerada, más famosa que tú, tienes que soportar. Si no soportas, ahí está la puerta. Y la mayoría de hombres no soportan. Así que por eso jamás deberían casarse conmigo. Sería la peor esposa del mundo. Besitos. Además, en muchas ocasiones podrás identificarlas incluso antes de hablar. Muchas de ellas, sobre todo las más radicales, llevan una estética bastante diferente y bastante poco femenina. Te animo incluso a que salgas a la calle un día con un amigo, incluso tú solo. Y que se pongan a mirar por un centro comercial, por la calle, por un parque, donde estén. Y se pongan a identificar quiénes creen ustedes que sean woke o que sean feministas. Porque se va a ver de aquí a una milla. Las más radicales que están muy orgullosas de esto, que han hecho esto, su identidad. Suelen llevar cortes de pelo bastante estrafalarios, con colores chillones, que llaman mucho la atención. Muchas están en rebeldía completamente, entendiblemente. Con el concepto de que las mujeres al final en la sociedad siempre van a ser valoradas por su aspecto físico, por su valor sexual. Y están en rebeldía con esto. Por lo tanto, descuidan su imagen por completo, se dejan ir, se convierten en mujeres obesas, en mujeres descuidadas, poco femeninas, poco atractivas, etc. Se convierten en un manifesto de rebeldía contra todo esto. Pensando que así van a poder ellas mismas ver y conseguir cambios con cosas que, por desgracia o por fortuna, dudo que vayan a cambiar en el resto de la humanidad. Seguramente tú mismo ya descartes muchas de ellas porque ni siquiera te resulten atractivas. Pero muchas otras feministas no tienen este manifesto, no han tenido a lo mejor estas experiencias dolorosas que les han causado ir a tal extremo como las más radicales, como las que se visten de una apariencia masculina. Y por lo tanto vas a tener que tener cuidado con estas y a lo mejor preguntarles directamente o hacerle preguntas un poco más subjetivas para ver qué ellas te pueden decir al respecto. Por ejemplo, te gustaría hacerle preguntas que sugieran si ella tiene aunque sea algún nivel de empatía y conciencia sobre lo que se le está haciendo al hombre actualmente en Occidente. Si no tienes la más mínima empatía sobre este tema, incluso cuando sí le comentas lo que está sucediendo, descártela por completo porque siempre, una vez más, querrá estar en esta posición de víctima para poder siempre estar en una posición de poder. Y por lo tanto verá tu discriminación no solo como algo normal, sino como algo merecido. Luego, la mala noticia es que existen muchísimas mujeres feministas hoy en día. El feminismo se ha convertido en una máquina de lavar cerebros a mujeres y a hombres y ha conseguido su propósito bastante bien, de hecho. Así que en Occidente encontrarán que probablemente la mayoría de las mujeres se declaren feministas. Me acuerdo una vez cuando estaba en una clase de secundaria que tenía cero que ver con todo esto. Una chica levantó su mano para responder sobre un tema que estábamos hablando y dijo que ella no se consideraba feminista, que no sé qué, pero que quería ver su opinión. Y otra chica en ese momento la interrumpió completamente y le dijo, todas las chicas deberían ser feministas. Muchos de ustedes tienen estas dudas de cómo es que tantas mujeres llegan a caer en las garras del feminismo moderno y son cosas así. Son cosas como levantar tu mano en una clase de secundaria para decir algo y que luego venga otra atrás, en frente de toda la clase. Y básicamente te avergüence y te haga sentir menos mujer porque no eres feminista. Interesantemente, esto es una anécdota aparte, pero la chica que le dijo a la otra que todas las mujeres deberían ser feministas, cuando aquello era una chica guapísima. Estábamos en secundaria, me acuerdo, tenía un pelo largo, rubio. Todos los chicos siempre estaban enamorados de ella. Y hace poco la vi en Instagram y se había cortado el pelo por aquí. Había subido de peso, se ponía estos maquillajes súper chillones. Y no tenía nada que ver con lo que era en el pasado, lo que me pareció súper triste. Y una vez más, una manifestación de esta mórbida lavada de cerebro. ¿Pero por qué descartar a una mujer feminista? ¿Cuál realmente es el problema? Una mujer feminista nunca valorará, nunca apreciará tus rasgos masculinos. De hecho, lo más probable es que quiera que los deconstruyas. Lo más probable es que te haga sentir mal al respecto. Que te haga pedir perdón por ser hombre, que te haga pasar por sus aros psicológicos de victimización. Ya que en sus ojos se está viviendo en un sistema patriarcal donde todos los hombres intrínsecamente las oprimen por ser mujeres. En mi opinión, que una mujer se vanaglorie y que defienda a capa y espada de que tú como hombre te vas a estar en una posición de desventaja frente a ella, es la alarma más fuerte, más alarmante que puedas encontrar. El femenismo moderno no solamente está de más consiguiendo promover esta misandria que estamos viendo, sino que también está convirtiendo a las mujeres en versiones más tóxicas y menos eficaces de los hombres. Con semejante lavado de cerebro que llevan encima de empoderamiento femenino, las hacen creer que viven mejor solas, sin hombres, y las empujan a convertirse en madres solteras. Vean mi video al respecto de que la mitad de las mujeres estarán solteras para el año 2030. Creo que todos estamos muy conscientes además de las consecuencias negativas que el feminismo está teniendo con los hombres, pero a veces se nos olvidan también de las consecuencias horribles que está teniendo con las mujeres. En el video que voy a sacar mañana, aunque no tiene nada que ver con este tema, voy a hablar un poquito de eso, así que manténganse al tanto. Pero podemos ver cómo ellas mismas acaban siendo víctimas del feminismo igualmente. Para empezar, los hombres les empiezan a tener pánico, pero lo peor es que ni ellas mismas entienden por qué les tienen este pánico. Ellas mismas se extrañan de esto y, por ejemplo, Carla Galiote, me acuerdo una vez hizo un short reaccionando a esto, de que ella expuso a un chico con el que salió en las redes porque él le había dicho que tenía miedo de que ella lo expusiera, tal cual al final hizo. Y ella estaba completamente sorprendida, no entendía por qué los hombres le tenían este miedo. La otra cosa que me dijo es que le daba miedo intentar ciertas cosas, no fuera que yo me lo tomase como si fuera un abuso. Y la segunda es que tenía miedo de que sin querer me tratase mal o yo me tomase que él me estaba tratando mal, porque yo era capaz, tal y como era, de organizar una manifestación y una movilización denunciándolo. Un chico un poco heterobásico, algunas red flags también hay, pero bueno, estamos con la deconstrucción. En realidad, pobrecito, cualquiera que dé con una de estas mujeres, ya que meterte con una de ellas es acabar jugando con unas ruletas rusas. Estas mujeres ven opresión, violación y machismo en todo lo que los rodea. Literalmente todo se culpa en el patriarcado, créanme. Se creen víctimas de una sociedad que las discrimina cuando literalmente no ha habido nunca en toda la historia de la humanidad ningún ser vivo, insisto, en toda la historia de la humanidad, un ser vivo tan privilegiado como lo ha sido la mujer occidental. Vivimos en realidad en la época de mayor bienestar, seguridad, comodidad, igualdad que ningún ser humano haya vivido en toda la historia de la humanidad. Cualquier mujer de hace siglos atrás hubiera matado, hubiera dado su vida por poder vivir en estas actuales condiciones de igualdad, desarrollo, bienestar, oportunidades que estamos viendo hoy. Pero ellas no son capaces de reconocer esto. Todo es terrible. La razón por la que están mal no es porque tengan demasiados derechos y demasiadas oportunidades, sino porque les faltan derechos y oportunidades. Así que tengan mucho cuidado. Si se cruzan con una de estas, huyan. No voy a decir, pero es que es muy atractiva, es que es muy simpática, es que en realidad es una feminista pero no dice nada al respecto. Da igual, huyan.